Eh, que a los 3 nos gane wevón No puede ser wevón, que a los 3 nos gane wevón Que cerro por lo que sea que estemos aquí también Queda un minuto Eso les enseñará a quitarse de tu camino ¿Sabes cómo es que te refiero? Entonces pelea por el punto decisivo Solo queda un rival El oponente revivió Tu aliado volvió a la batalla Solo queda un... Queda un minuto El minuto de la última cadera ¿Vamos? ¿Vamos? El minuto de la última cadera ¿Vamos? ¿Vamos? Te he visto recuperarte de peones ¡Tú puedes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!